¡Suscríbete al canal! 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 y un pelín más abajo una cruz y ahí tengo la cara de mi gatito y para terminar si va a ser para un chico me gusta ponerle el detalle de la pajarita y si es para una chica le perforo la oreja y le da un lacito bueno y así es como queda a mi personalmente me encanta de hecho me atrevería a decir que es mi envoltura favorita además la ventaja es que lo podéis hacer tan grande o tan pequeño como queráis y por último voy a aprovechar uno de los sobres de mis invitaciones de boda pero si no de nuevo envuelve como harías normalmente para decorarlo voy a hacer unos banderines en los que voy a poner el nombre de la persona o un mensaje como puede ser feliz navidad, feliz cumple, feliz 2018 vamos que podéis poner lo que queráis lo primero va a ser dibujar los banderines en un folio, en una hoja de papel con la forma de banderín que queramos pueden ser banderines en forma de triángulo o estos otros que hacen un pico una vez los tengo todos dibujados corto por las líneas y escribo el texto que quiera y yo lo escribo a mano porque me gusta ese efecto de escrito a mano pero si no también podéis utilizar una plantilla tampones o incluso imprimirlo lo siguiente que voy a hacer es estimar o medir más o menos la cantidad de cuerda que necesito para darle la vuelta al paquete tres veces y voy a hacer un agujero a cada banderín para pasarlo por la cuerda enrollo la cuerda ya con los banderines alrededor del paquete y termino en la parte de delante con una lazada simple y ya está listo para regalar como veis queda guay con cualquier forma de banderín y con cualquiera de las cuerdas que decidáis utilizar así que no tengáis miedo de utilizar lo que ya tengáis por casa y si todo esto es demasiada manualidad para ti con una simple lazada te va a quedar un regalo ideal, de muy buen gusto, muy fino así que de verdad que no hay excusa para no pasarse estas navidades al papel craft y hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho estas son las tres formas que más me han gustado pero existen muchas más y todas son súper chulas así que probad con estas si queréis o experimentad con otras si lo preferís el kit de la cuestión es empezar a utilizar materiales un poco más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente así que espero que este vídeo os anime y suponga ese empujoncito que a veces necesitamos para lanzarnos a la piscina y ya me contaréis por aquí por los comentarios al final si os habéis animado cuál habéis decidido hacer de estos que os he enseñado o si habéis hecho otros diferentes muchísimas gracias por estar ahí a mi lado un día más un agradecimiento muy especial a todos mis patreons que no podía hacer esto si no fuese por vosotros gracias de verdad que paséis un muy buen y muy feliz fin de semana y nos vemos aquí el viernes que viene con mi próximo vídeo hasta entonces os mando un beso enorme chao este aire económico está en... hacia... hacia opciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!